Sí, buenas noches. ¿Con quién hablo? ¿Qué tal? ¿Con quién hablo? Con Gregorio Cobos Burguillo. ¿Usted me quiere hablar de Gregorio Cobos? No, yo soy Gregorio Cobos Burguillo. ¿Usted es Gregorio Cobos? Joder. Perdóneme porque su voz no me parece que corresponda con la de una persona llamada Gregorio Cobos. Sí, sí es. No, usted dice que esa persona que aparece es Gregorio Cobos. Sí, sí, y yo soy Gregorio Cobos, que está al teléfono. ¿Es usted Gregorio Cobos? Sí. Gregorio. ¿Eh? Dígame usted. Aún lo duda, aún lo duda hasta último momento. ¿Cómo se debe hablar de Gregorio Cobos? Gracias por ver el video.